Bueno, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cuándo ves así el recorrido de tu vida y tu actualidad? ¿Te sentís plena, feliz? Estoy contenta porque tanto la vida que tuve acá como la vida que tengo allá son buenas. Son lindas. Son lindas. Son dos etapas de mi vida completamente distintas y me parece que está bueno tener dos vidas en una. ¿Qué te parece? ¿Y Daisy, cuándo se produjo el click? No, yo hace años que ya venía pensando. Venías en un proceso de transformación. No de transformación. Tenía ganas de hacer una experiencia en India, de ir y quedarme más tiempo. No un mes, como iba a vacaciones. O sea, viajabas por poquitos días. Querías quedarte más. Claro. Quería quedarme a vivir. Quería convivir con la gente, establecer un vínculo, saber qué se siente y conocer más de su cultura. Porque es imposible conocer de la cultura de la India solamente en un viaje de turismo. Como cualquier otra, ¿no? Pero la India es más compleja. Muy rico, complejo. ¿Pero por qué te atrapó, te enamoró, tenías ese deseo de estar ahí más tiempo? Y es como enamorarse, no hay explicación. Te enamorás o no te enamorás. ¿Te pasó algo? Algo te ocurrió. Sí, a mí la India siempre me gustó, siempre me atrajo. Desde chiquita. Digamos, yo los primeros mangos que tuve, que gané trabajando en FM Hit, fueron para irme a conocer India. ¿Y qué te atraía de eso siempre? En la simple vista, ¿por qué India? La filosofía, la forma de vida, la vestimenta, lo colorido que es todo. Ya te atraía. Sí, muchísimo. ¿Y cómo fue el desarmar tu casa de acá, tu cuchita, tu nido, para trasladarte? No, prácticamente ni la desarmé. Dejé los muebles, saqué mis cosas y se la alquilé a una amiga que vive ahora ahí en mi casa. Y no fue demasiado complicado. Agarré una valijita y me fui con una valijita. Y me llevé cosas que por ahí no podía conseguir allá, ropa más bien moral, digamos, por decirlo de alguna manera, porque allá ponerse cosas muy ajustadas o cortas, así no puede salir a la calle, por ejemplo. Soy un putón. Así con esa pollerita, digamos. La pollerita no va. La parte de arriba está perfecta, pero abajo no. Estoy incitando. No, podés ponerte una calcita o un pantalón y ahí está. ¿Incita el sexo ahí la doctora? ¿Eh? Ahí en la calle mismo nomás le dan. Ponele. Y la van a mirar mucho, te van a decir cosas y algunos hasta te pueden llegar a tocar. Claro. Porque se creen habilitados. Claro. Mirá. Porque sos extranjera. Perfecto. Ah, a las indias no. O sea que más recatadita me tengo que decir. Un poquito más recatadita. Y llevaste eso, ¿y ya sabías dónde ibas a vivir? No. No. Lo que pasa es que estaba un amigo colombiano esperándome ahí, entonces él me consiguió un departamento para que viviera con otro amigo, con Nacho, a quien le mando un beso, que vino conmigo los primeros meses. Sí. Un amigo de fierro, ¿viste? Cuando decís, bueno, dale, ¿querés irte a India a vivir? Yo te acompaño los primeros meses. Es así como un acompañamiento terapéutico. Y vino a darme una mano y después se volvió. ¿Ese lugar donde paraste es el mismo donde vivís hoy? No. Bueno, empecé viviendo en un ashram, que es como una especie de casa de retiro, donde la gente va a estudiar yoga, meditación y demás. Entonces me consiguió mi amigo colombiano ahí un departamentito de dos ambientes, con cocinita y baño, para que viviéramos ahí. Y después yo me conseguí un departamento privado, porque el ashram tiene sus reglas. No podés llevar gente a dormir, ajena al ashram, tenés que ir a las 10 de la noche, claro. Sí, es un lugar más comunitario. Sí, te cierran la puerta con llave y ya no podés volver a entrar, te tenés que quedar a dormir afuera. Entonces, bueno, por esas cosas decidí mudarme a un departamento. ¿Y cómo es un día tuyo?